Bueno, una historia que nos conmovió, nos conmovió y además es una persona que el mismo cuente cómo transforma su personalidad, es una persona con autismo, bueno, una linda historia. Pero tenemos otra de superación, somos testigos y nos gusta hacerlo y disfrutamos de hacerlo del trabajo maravilloso que hacen nuestros amigos de Caburé, para personas con discapacidad que se dedican al hockey, que también lo hacen en el rugby. Bueno, están organizando un evento, sabemos mucho lo importante para ellos que es contar con medios para interactuar en otros niveles, en otras geografías y en otras canchas. Por eso tenemos una alegría hoy de darles el espacio para que ellos nos cuenten porque están organizando un evento. Y ha venido la banda completa, tuvimos que buscar sillas por todos lados. Vanilla Bertorello, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Qué gusto verte. Bien, bien. Gracias por invitarnos una vez más. Bueno, a More, que ya está por acá, ¿cómo le va? More, bienvenida. Bueno, a Benicio, a Gaby, que es arquero, ¿cómo ha quedado claro? Sí. Y a Kevin, que es delantero, pesquero, goleador, según lo que nos acaban de soplar. Pero goleador. Bueno, gracias por venir, es una alegría tenerlos acá. Y todos con la camiseta de Urú y de Cauré. Claro, claro. Bueno, un lugar que les hace muy bien a todos, a ellos, a sus familias. Sí, estamos súper felices. Desde que iniciamos el día uno, que... Bueno, primero que tenemos dos iniciadores, que están desde el primer día. Ah, ellos dos. Ya hace cinco años que están con nosotras, con nosotros. More es el segundo año y Beni, que está desde la panza en el club. Así que ya es como que está, ya es parte de todos. De Cauré, de rugby, de todos. Y bueno, nada, felices, felices. Se fueron dando un montón de sueños que queríamos y muchos que ni pensábamos que se nos iban a dar en este camino. Contanos cómo fue. Así que... Y bueno, nos vamos a... Los planes, los planes están en irnos a jugar al tercer nacional de hockey y rugby inclusivo. Este año es en Rosario. Estuvimos en Buenos Aires ya, estuvimos en Neuquén. El año pasado fuimos sede, que fue hermoso también todo lo que hicimos. Jugamos un montón, vinieron equipos de todos lados. Bueno, y ahora con la ilusión de volver a encontrarnos con esos equipos, con todos los amigos que nos hicimos en todos los nacionales que hemos ido. Esa es la clave, ¿no? Hay un montón. Esa es la clave, esa es la clave. Bueno, y para eso necesitan fondo, dinero, han organizado un evento. Contanos de qué se trata. Sí, este año hicimos un montón de cosas. El último y gran desafío fue, bueno, cada evento fuimos como subiendo la... La apuesta. Y este, bueno, estamos re ilusionados, hemos trabajado un montón todos. Contanos de qué se trata. Vamos a hacer una fiesta en el predio de la familia Bertorello, que está en Ruta 36, kilómetro 607 y medio. Es por Autovía Córdoba, a 800 metros de la Rotonda Huitoc. Estamos ahí nomás, a mano derecha. Bien, ¿eso cuándo es? El sábado 9, ahora ya. Este sábado. Este sábado. ¿A qué hora? Para que vaya la gente, a ver. 7 y medio. 19.30. ¿Y qué van a hacer, Beni? Contanos. Vamos a hacer una joda, vamos a bailar. Qué lindo. Van a, va a muchas bandas, va a una banda de rock y creo que ahora nos llamo el otro. Bueno, bueno. Va a Caruque, Cuarteto, More, Ayudame. Musa Music. Musa Music. Acertijo. Maroma. Y viene una banda de Córdoba que nos llamó esta semana, que querían participar. Que bueno, que les encantó la idea. Y la gente paga una entradita y colabora. Sí, una entrada anticipada de 3.000, en Puerta 4.000, hay servicio de cantina. Sí, hay empanadas, choripán y hamburguesas. ¿Y las hacen ustedes? ¿Ustedes prenden el fueguito? ¿Están ahí o ustedes son? No, ellos bailen y disfruten. Tenemos un cocinero que se llama Chuli y tenemos un mamá que también es cocinero. Bien, bien. Ah, le tengo que mandar un saludo a Ciro. A Ciro sí. A Ciro que nos está viendo y es una amiga persona, ¿eh? Sí. Normal. Que se porta bien, ¿o no? Sí, el que se porta bien. Yo soy el que se porta mal. Bueno, y que vaya mucha gente, ¿sí? Sí. ¿Va a bailar, Gaby? Sí. ¿Va a cantar? ¿Buen bailarín? Uh, hasta folclore te sabe bailar. ¿Sí? ¿Te gusta? Sí, díganos. Ah, ¿sí? Sí. ¿Y vos? No, qué lindo. ¿Va a bailar? Sí. Ah, bueno. Perfecto. Y yo quería agregar algo y me olvidé. Bueno, pero contame algo que me parece muy interesante. Más que nada, con ellos dos, con Gaby y Kevin, que son los que están en el primer momento, ¿cómo ven ustedes que se da cierto crecimiento, cierta mejora, cierta sociabilización favorable? Sí, de este año a ahora, bueno, otro desafío importantísimo fue que los chicos se van en colectivo, el club. ¿Ya voy a empezar a llorar? ¿Qué difícil? Sí, verlos, eso, primero hacer foco a la familia, ayudarles a hacer foco a ellos y afianzarse como compañeros. Entonces, el club queda lejos, ellos aparte son adultos, entonces fuimos buscando la forma para que, aparte de ir a hacer el deporte, que también tengan su independencia, entonces se van en colectivo, por ejemplo, que eso fue también un paso enorme. Claro, enorme, enorme. Los vemos llegar en el colectivo y es emoción pura para la familia, para nosotros. Y bueno, viajar, viajan sin su familia, con un par de coordinadoras y coordinadores que van a colaborar. Muchos kilómetros, viajes largos. Sí, clarísimo. Qué bueno. Y ahí se ve todo, sobre todo se ve el compañerismo, se ve confiar en el otro, cuidarse, respetarse un montón, se ve lo mejor. Aprenden lo mejor. Y la simpleza. Ellos a nosotros nos enseñan a ser simples, lo digo y no me canso de decirlo. Ah, mirá, qué interesante eso. Sí, bueno, siempre cuento, fuimos a jugar a derrotarán a inaugurar la cancha que era de tierra y yo vi la tierra y me asusté, digo, si se caen las rodillas y si se meten tierra en los ojos y qué sé yo, y ellos no vieron ni la tierra. ¿Dicen que eran que había tierra? No, era a jugar, a compartir con otro equipo y ahí me di cuenta, claro, si nuestros jugadores nos están enseñando esto, tenemos que difundirlo. Me cuesta hablar en cámara, hoy estoy resuelta, no sé qué me pasa, pero que tenemos que difundir eso, que tenemos que convivir sanamente y ganamos un montón todo. Sí, bueno, repasemos rapidito. Entonces, la fiesta solidaria para viajar al torneo nacional Mixed Ability. Y también tenemos otra cosa, perdón, queremos comprar un equipo de arquero para el Gabi. No, tenemos el equipo de arquero, Gabi. ¿Y las rodillas cómo están? ¿Los codos? A ver, no, hay que protegerlo. No, 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 y pie. Tiene todo, claro, todo prestado tenemos, entonces queremos tener el nuestro. Ah, pero te están cuidando. Sí. Están cuidando al arquero, a la joya. Sí. A la chispa. A la chispa. Sí. Bueno, bueno, genial, genial. Entonces, es este sábado a las... A partir de las 19.30, calculamos que a las 20 vamos a estar... Bueno, hay música, choripales, ¿y qué más había? Emburrasas y empanadas. Empanadas y bebidas. Sí. De bebida y ferné. Pero los deportistas, ojo, los deportistas. Calcio, cerveza. Bueno, paremos un poco, ¿o no? Pero si querés tomar un farin conmigo, no hay drama, ¿eh? Ay, qué lindo. Dale, suena lindo a mí. Si lo querés invitar Lichi, no hay drama. Ay, el Lichi. Le mandamos un saludo a Lichi. Ay, tenemos sorteo. ¿Sorteo es qué? Regalos, sorpresas. Ah, donaciones. De todo tipo. Tenemos un lechón. Un lechón, porque se va a ir haciendo la llama, que se va a último momento, se lo lleva caliente. Ah, qué lindo. Y bueno, y también tenemos que mencionar que la Municipalidad de Las Higueras nos ayudó bajo la gestión de Román y de Nico, bueno, bajo el intendente, ellos se reacercaron. Nos dieron escenario enorme, divino. ¿Qué más, amor? Una ambulancia. Una ambulancia. Se guarda. Seguridad y baños químicos. O sea que también para que se animen, vamos a estar protegidos por todos lados. Los autos se van a guardar adentro del predio. Que no quedan sobre la ruta, que era también una condición, digamos, para que nos autoricen. Bien. Y bueno, si hay gente que pueda ayudar a más de ir a la fiesta, aunque no puedan ir, lo pueden hacer. Se pueden comunicar con ustedes. Sí. Hay un teléfono. Bueno, que nos manden un mensaje y nosotros nos vamos a hacer de nexo ahí para comunicarlos. Qué decir, es una apuesta maravillosa. Maravillosa, maravillosa. Bueno, gracias por venir. Bueno, gracias por invitarnos. Bueno, gracias a ustedes. Ha sido un placer. Nos llenaron de alegría el corazón y a ver si le terminamos de comprar el equipo del arquero, ¿o no? ¿Eh? Y la camiseta de boca, ¿o no? Sí, no, la de boca. Camiseta de boca, sí, la de boca, te llegué a poner la de boca. Eso, eso. ¿Cómo es mi boca? Re de boca. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Primo. Gracias. Seguimos. Está bien. Bien. Gracias. 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 Gracias.